¿Qué es el alma en zapoteco? Se llamó Esquenda, mi primer disco como cantante, y al año siguiente entendí que había mucha más gente, al igual que yo, que también desde el área de la independencia, no desde una disquera, sino desde esa parte mucho más personal, quería hacer una propuesta artística. Y decidí abrir Asociación Cultural Esquenda, repetí, retomé este nombre hermoso, y en 1998, en junio de 1998, ya nace Asociación Cultural Esquenda con su acta constitutiva, y nos apoya gente maravillosa como la fotógrafa Blanca Charolet, como la socióloga Charo Camus, como la maestra Lorena Jarpito Rivarría, como Fernando Pion Escalante, mucha gente empezó a involucrarse junto con Esquenda, y ahorita pues ya llevamos 19 años, 19 años trabajando. Gracias. 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 Gracias.